Esto es una producción de JR Studios ¿Cuál es tu opinión después de grabar 2000 tomas? Eh, no quiero más grabar ¿Ya no queremos más grabar por el día de hoy? No, me quiero ya darme Andarme, suscríbase aquí Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy Alex Jacobo El día de hoy estamos aquí con el bicho El día de hoy vamos a continuar con algunos movimientos para levantar el balón de forma super pro Y bueno bicho, ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te va a salir? Si Te va a salir, bueno, vamos con los ejemplos Te va a salir... Y bueno, vamos a tener que estar aquí con algún día Y bueno, vamos con los ejemplos Y bueno, vamos a tener que ver con el bicho Lo sé, es un gimnasio Bueno amigos, pasamos ahora con la explicación de este video, bueno es bastante sencillo o Bueno, en este caso es para vuelos camarógrafos, este es el balón, bueno que vamos a hacer, primeramente ponemos el balón entre las piernas, sea tu pierna dominante en mi caso, ni derecha, aunque usen las dos piernas Hay que hacer esto, hay que levantar de forma hacia arriba, levantar hacia arriba obviamente, hay que levantar con nuestra pierna de apoyo, sea nuestra izquierda o nuestra derecha Luego tenemos que hacer un pequeño giro, mirame, enfocame, enfocame, tenemos que hacer este movimiento, si yo voy a hacerme, si yo voy a hacer esto, voy a tirar hacia acá Y si voy a hacer al otro lado sería esto, bueno para que se entienda tiene que ser un ejemplo, mirá bichos, se lo ve todo, acime que si, hay que hacer esto Luego obviamente también es importante controlar el balón, por eso tenemos también en el canal un video de como hacemos las dominadas De forma pro y si podemos aguantar porque este truco, puede ser que te salga bien el giro haciendo, pero si no te salen las dominadas, bueno, es un blooper y no vas a lucir en la cancha Y bueno, pasemos por más tiempos ¡Suscríbete al canal! De hermanos De hermanos Y bueno amigos. Así terminamos el video del día de hoy Yo soy ElMank bueno si quieres ver más trucos en este canal no olvides dejar abajo en los comentarios si te gustó este vídeo obviamente si te reíste con los bloopers puedes dejar tu like y también si quieres formar parte de esta comunidad suscríbete a jrstudios bueno bicho tienes algo que decir no te gustó grabar y te encantó si me encantó lo vieron ustedes yo también lo vi en los bloopers y bueno nos vemos próximamente en un nuevo capítulo no pero el vídeo todavía no termina quiero ver los bloopers 1, hijo de su madre dale, lo hace 1, y estuvo cerca dale, a la C 1, 2, ahhh ya Ya estamos ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Se mató! Ahora